Hola, qué tal a todos. No pensaba hacer este video, pero me llama mucho la atención un evento que tenemos aquí, que se llama Demasiado Cerca. Y en realidad este evento es para sacar la LK9, que es una pistola o un arma secundaria, que está en la categoría de pistolas. Bueno, en realidad yo lo que quería mostrarles es a la Operaciones Especiales 1, que se llama Pitch Black. Que en realidad esta skin, pues ya la regalaron hace tiempo en un evento, como en un tipo de ruleta gratis. Lo único que había que hacer era estar jugando para conseguir puntos y poder darle vueltas a la ruleta. Si se las muestro... Sería este, miren. Operaciones Especiales 1, Pitch Black. Si se dan cuenta, fue mi skin épica número 12. Bueno. Para mí, en lo personal, sí me desanima mucho ver eventos en donde pueda yo sacar skins que yo ya tengo. Pero para aquellas personas que no la tienen, sería genial, ¿no? Que pudieran conseguir esta skin. Para mí, en lo personal, se me hace muy buena skin. ¿Dónde estás? Aquí está. Ya que, pues si ustedes se dan cuenta, es el clásico bot. Pero si se dan cuenta, los colores no son nada llamativos. Al contrario, tienen muy poco contraste en el fondo de pantalla. Ya sea que ustedes estén dentro del punto caliente o... Les hace un poquito más difícil de ver a los enemigos. Además de que es épica. Todas las demás que yo tengo, por ejemplo, son de rareza azul. O que serían raros. Este, junto con el lechuga fría, serían los únicos que son épicos en la categoría de lo que nosotros conocemos como los botsitos. Entonces, este ya lo puedes conseguir aquí en la tienda de créditos. Esta aquí, miren. Puedes gastar unos 12 mil créditos con la posibilidad de que te salga este skin. Pero, es a la suerte. En cambio, en este evento, tú puedes conseguir 20 piezas y a lo largo de la temporada van a seguir apareciendo eventos con más piezas. Para que al final saques estas piezas. Yo aquí las tengo en el inventario. Tengo 20 de 100. Al final, pues, yo las voy a vender para conseguir créditos. Si le doy máximo, me dan 100 créditos por los... Por las 20 piezas. Al igual que este que ya tengo, ¿no? Vender. 300 créditos. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Poder conseguir este skin... De lechuga fría épico. ¿Les gusta o no les gusta? Yo creo que para los que no lo tengan, está genial. Y tienen que venir por esta. Y ya solamente para terminar este video... Quería comentarles... De este evento. Hay uno que dice... Usa la actitud de operador purificador cinco veces en partidas MJ. No sé por qué leyendo comentarios a alguno les sale bugueada. Yo simplemente me metí a punto caliente para hacer puntos de clan. Y aproveché esas partidas de multijugador en lo que son públicas para sacar este evento. Y lo único que hice fue usar el purificador. Yo no tengo ningún purificador con skin épica. Que es la que parece que avienta agua. Yo saqué la normal. Y si tenía oportunidad de matar a alguien, lo hacía. Pero parece que está bugueada. De todos modos, no pierde nada con intentarlo. Si a ustedes les sale bugueado... Pues nada más saquen la actitud de operador. Del purificador. Que es esta. Se va en armamento. Yo tengo, por ejemplo, el perro. Pero aquí está el purificador. Le dan equipar rápido. Y como ustedes se darán cuenta, no tengo ningún tipo de skin en esta... En esta actitud de operador. Entonces, se utilicen esta. Si les sale bugueada, pues no intenten matar a nadie. Solamente saquenla. Hasta que los vuelvan a matar. Y les sale incluso más rápido si no la usan. Así hasta cinco veces. Bueno. Eso es todo por mi parte. Les deseo suerte. Y me comentan qué les parece esta... Esta skin. Una de las mejores skins con bajo contraste en el juego. Reciban un saludo y... Tengan toda la suerte del mundo. Bye.